Integrantes del Cabildo aprobaron el proyecto de dictamen relacionado con la actualización del Atlas de Riesgo del municipio de Bahía de Banderas 2020. La iniciativa que fue presentada y posteriormente turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica fue aprobada tras su estudio y formulación realizada por el Instituto Municipal de Planación de Bahía de Banderas. El regidor Pepe Castañeda dio lectura de la iniciativa presentada por el alcalde Jaime Cuevas. Habla sobre la descripción de la propuesta del regidor Pepe Castañeda. El mismo que fue formulado por el Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas bajo la coordinación de investigadores de Redes Clean así como investigadores de la Universidad de Guadalajara y Cenapred tiene por objeto la actualización del Atlas de Riesgo que se presentó al Honorable Ayuntamiento con el propósito de contar con un instrumento de consulta con información actualizada de conocimiento de territorio y sus características que establezcan los lineamientos básicos para ponderar, detectar susceptibilidades, peligros, vulnerabilidad, estimación de riesgos por los diferentes fenómenos perturbadores que contribuyan a la prevención del desastre y aportes insumos técnicos al ordenamiento territorial y al desarrollo urbano. Con este instrumento, añadió la propuesta, se fortalece la toma de decisiones correctas en áreas de crecimiento urbano evitando con ello la pérdida de vidas humanas en esta y otras acciones más, además de proteger sus bienes y su entorno. Además, se disminuye la vulnerabilidad de la población ante distintos fenómenos naturales, químicos y sanitarios, entre otros más. Habla la regidora Aide Saldaña Varela. Tuvimos dos reuniones en el INPLAN, de quienes acudimos ahí, fue una exposición de verdad muy interesante. María de Banderas es uno de los municipios que está creciendo desmedidamente y con ello también los problemas. Así como se generan economías, pues también se generan problemas. Decirles que este documento es tan importante, yo soy muy asidua a estos temas, me gustan mucho. Esto celebro que por fin ya esté terminado. Le pregunté a la doctora también, como es muy cambiante todo lo que sucede en Bahía de Banderas, pues se va a estar alimentando dependiendo de todo lo que esté pasando. Señal informativo a Puerto Vallarta, Javier Santos.